¿Les encanta el chisme, no? Bueno. Es que esta historia estaba muy larga. A ver si no me gusta por qué subo esto. Pero correremos el riesgo. Lo conocí el primer día de clases. O sea, el primer día de clases, la primera hora, él fue mi primer maestro. Entonces, ¿qué? Está guapo el profe, ¿no? Ya sabes que en la prepa te tocan puros los gorditos, chaparritos, pero en la universidad. Yo comencé a entablar una amistad con mi profesor, claro. Pasados los días, agarramos confianza en todo el salón con él porque era joven, divertido, iba terminando su carrera. Y en una de esas, esta niña le tomó una foto al profesor. Tipo, yo estoy sentada aquí. Él estaba aquí enseguida de mí con el aparato para cambiar las diapositivas y yo me tomé una selfie así con él. ¡Ay, no! Y me dijo, borra esa foto. Si yo llego a ver esa foto o si me la llevan a mandar, te voy a reprobar. Y yo ya le había mandado al grupo del salón, güey. Si de verdad quieres escuchar la historia, like para parte 2. Parte 2 de mi historia con el maestro. Ahí les va la selfie que me tomé con él. Y así le llegó a él. O sea, este es él y le llegó así. Yo te apago en corazón. Me acuerdo que este mismo día me habló en la tarde. ¿Cómo consiguió mi número? ¿Quién sabe? Pero me puso, ve estudiando para el extraordinario. Yo ahí dije, la regué. Yo dije, perdón, profe, la verdad, la regué. Lo siento mucho. Ni modos, voy a reprobar. Está bien, lo entiendo. Y perdón, sí le falta el respeto. Para esto, él me puso. O sea, todavía jugó conmigo un ratito más. Bien enojado según él. Él me dijo, es broma, no te preocupes. Pero no andes haciendo eso porque se puede malinterpretar. Y yo, ¿ah, sí? ¿Cómo? Y así comenzamos a hablar. Plática de alumno, maestro, pero coquetona, coquetón. Por cierto, no me reprobó. Se volvió una plática constante todos los días. Por un tiempo después dejábamos de hablar. Y al tiempo volvíamos a hablar. Me contestaba historias, le contestaba. Parte 3. Parte 3 de mi historia con el maestro. Con el paso del tiempo, la plática se fue haciendo más intensa. Nos coqueteábamos en el salón. Hasta que llegó el bendito rompehielo. Es una fiesta escolar. En este caso, mi escuela le hizo en un antro. No se imaginen cosas feas porque él ni siquiera fue. Él tuvo que ir a Guadalajara a hacer un examen. Pero aquí entra una persona en la historia muy importante. Esta personita era un ex vecino de él que iba en mi salón que era de su edad prácticamente. Es perdón. Se llevaba muchísimo con él y se llevaba muchísimo conmigo. Era y es mi acopla en el salón todavía. Y me acuerdo que en esa aumentada fiesta, a mi amigo le llegó un mensaje. Que decía, a ver a la Bri. La Bri soy yo. Me llamó Britney, por si no sabían. Y mi amigo de qué. ¡Hala! Dijo acá. Y de qué, qué pedo. ¿Ves? Que no sé qué. Y como yo sabía qué pedo, me chivé. Y dos amigas más se enteraron. Que era nuestro grupito, pues éramos nosotros cuatro. Ahí me ven yo posando para mandarle la foto desprevenida. Parte 4. Parte 4 de mi historia con el maestro. Este rompehielo fue alrededor de septiembre. Y pues ese día mis amigos se dieron cuenta de lo que estaba pasando con él. Y yo que simplemente coqueteamos, pero hasta ahí sabemos que no podemos tener nada. Porque de hecho, entre él y yo llegó la plática una vez que pues ni al caso, porque él estaba más grande. Era mi maestro. Y a mí me faltan muchas cosas por vivir. Pasaron los meses, hablábamos, dejábamos de hablar y así. Hasta que llegó la posada. Ay, benditas fiestas escolares. Estando nosotros en la casa de la muchacha en la que fue la posada. Una de mis amigas, de las del grupito, se tomó una foto conmigo y se la mandó. No sé, le puso algo así como que Kylie. Les juro que no pasó ni una hora cuando el vato estaba ahí. Entonces que, ay, llegó el profe, que no sé qué. Nadie se le separaba. O sea, literal parecía la muy buena sensación. Yo y que yo, líjense todos. Hasta que la niña se metió al baño. Junto con mi amiga, no piensen mal. Y al ratito entra él a la casa. Parte 5. Parte 5 de mi historia con el maestro. Mi amiga y yo salimos del baño y nos pusimos a hablar en el sillón. En eso entra este muchacho. Mi amiga dice, con permiso, yo me voy. Y yo por fuera, ay, no te vayas. Por dentro, sí. Y les digo que ahí, por primera vez, nos besamos. Qué raro recordar esa historia, siendo que pasó hace añales. Simplemente nos dimos un beso X. Yo toda niña, toda tonta, toda inocente. Nos salimos. Y como yo iba de raíz con mi amiga, mi amiga dijo, ya nos vamos. Para eso mi maestro bola me mandó un mensaje. ¿Te vas conmigo? Mi amiga le hizo el paro. Yo por dentro estaba que, no lo puedo creer. Y le dije, sí. Para esto, mi amiga le había dado raíz a otro amigo y se iba a regresar con ella que vivía cerca de mi depa. Mi amigo se dio cuenta que me subió al carro al profe. Me mandó un mensaje de mucho cuidadito, ¿eh? Ya eran más personas en el salón que sabían. Y pues me fue a dejar a mi casa a las 2 de la mañana. Nos quedamos platicando en el carro. Parte 6. Parte 6 de mi historia con mi maestro. Les juro que les estoy quitando mucho detalle de la historia porque está muy larga. Ya abajo de mi depa nos pusimos a platicar. No les miento, hubo uno que otro beso. Pero más que nada fue una plática súper a gusto. O sea, él me dijo que yo podía tener el niño que yo quisiera. Me empezó a dar consejos con ellos que yo les decía que se me hacían guapos. Así con que, no manches. Y ahí quedó todo. Pasó tiempo, dejábamos de hablar, volvíamos a hablar. Contestaba mis historias, me decía que qué hermosa. Me veía en el salón y me coqueteaba otra vez. Pero nada, o sea, hasta ahí. Hasta que un día yo la regué. Recuerdo que ese día yo tenía una exposición con el maestro más cabrón de toda la escuela. Y aparte tenía examen con él, con este muchacho. Yo estaba muy estresada. Para todo esto no sé si les había dicho, él es médico. Y a veces le jugaba al dios, al que sabía todo. Y como yo le tenía muchísima confianza. Ese día él quiso hacerme menos disque jugando que ni alcanzo mi presentación como para que yo estuviera estresada. Y yo le grité enfrente de todos mis compañeros. Parte 7. Porque tú me lo pediste parte 7 de mi historia con mi maestro. Ok, él jugando me quiso hacer menos. Uy, yo desde entonces me debía haber dado cuenta. Pero bueno, prosigamos. Burlescamente dijo, jaja, ni al caso, cosas así. O disque dándome consejos. Y yo exploté, le dije, ay, ¿te crees Dios? Y que no sé qué, le empecé a decir. Y todo así que, wait. Se sacó un chorro de onda, agarró su mochila y se fue. Yo dije, es que estaba muy enojada. Y que no sé qué, todos te pasas, te lanzas. Les prometo, no pasaron ni 20 minutos. Cuando recibo un biblión de él. Un biblión. El cual decía que era la última vez que él interactuaba conmigo. Que él permitió la confianza que había entre nosotros. Y que ya no iba a volver a pasar eso. Que él tenía la culpa de todo por permitir que yo le hablara así. Me dijo que después de todo lo que él había hecho por mí, porque se me ha ayudado bastante. Era, mis palabras para él, un golpe con guante blanco. Yo muy enojada le dije, ¿sabes qué? Está bien, ya no te quiero hablar. Después me arrepentí. ¡Parte 8! Parte 8 de mi historia con mi maestro. Ok, vamos rápido. Yo con el paso del tiempo me arrepentí de lo que hice. Pero obviamente no le dije. Cada vez que él entraba al salón a dar una clase. Tensión, tensión. Yo soy de las morras que habla un friego, como si fueran a dar cuenta. No participaba en esa clase, nada. Tenía dudas, no hablaba, no, nada. Y cuando llegué a hablar, él me ignoraba, feísimo. O sea, enfrente de todo el salón yo me sentí humillada. Tenía que ser mi mejor amiga que sentaba atrás, que ella preguntara por mí. ¡Hasta que un día yo me enfermé! Mi mamá Connie, que es una alumna que yo amo, pero tiene 30 y algo. Era la mamá del grupo. De volada me dijo, ve y dile a él que te revise. Yo que no, ¿cómo le voy a decir? Dile a él que te revise, él nos revisa a todas. Les juro que de verdad yo no quería que me revisaran. Yo estaba en modo indignada, modo orgullosa. Y tres niñas me llevaron a que él me revisara. Les prometo que me trató tan lindo. Se preocupó tanto por mí que... ¡Ay, parte nueve! Parte nueve de mi historia con mi maestro. Me dijo que tenía, me recetó. Cuando llegué a mi casa me mandó un mensaje que se iba a comprar un medicamento. No teníamos una conversación en sí, pero todos los días, les juro, todos los días, me preguntaba casi cómo seguía. Fueron los días horribles para mí, porque el medicamento era muy fuerte. Y yo en cada clase estaba botada, así que me botaba el medicamento. Él le preguntaba a mis amigos por mí. Y yo, ¿y qué? ¿Por qué no me lo dices a mí? Yo seguía sin hablarle, claro. Para esto ya se iba a acabar el año. Ya iban a hacer vacaciones de verano. Al señorita se le ocurrió dar un discurso final. Me miraba a cada rato en ese discurso. Diciendo que éramos el mejor grupo, típico de los maestros. Que nos quería, que nos tenía un cariño especial. Y les juro que casi llora. Y yo también por dentro, cada que... Yo no lo pude evitar y llegando a mi casa le mandé un biblion. Le dije que lamentaba todo lo que había hecho. Que era un gran maestro, un gran médico, una gran persona. Y que yo sabía que jamás íbamos a volver a hablar igual. Pero que lo apreciaba mucho y le agradecía por todo. Parte 10. Parte 10 de mi historia con mi maestro. Ignoró mi mensaje completamente. Les juro que yo iba a llorar. Hasta como unas horas después. Recibo un biblion, yo también. Uy, respiré. Decía, discúlpame, es que estaba trabajando. Y no me había dado cuenta de ese mensaje. Me dijo que él me adoraba. Que yo era una niña con mucha luz. Que él no quería pagar eso. Me dijo que en vez de comprenderme en mi situación de estrés. Que él se rebajó mi nivel y se portó igual que yo. Literalmente él me pidió disculpas. Me dijo que me quería mucho. Y que él no quería estar mal conmigo. Que parte del discurso de despedida me lo había dedicado a mí. Yo era chibiada estaba. Y otra vez, volvimos a hablar. Ya un poco más serio la cosa. Ya hablando en otro nivel. Ya eran los exámenes finales. Y nosotros como salón organizamos un viaje a una playa de acá. Que se llama San Carlos. Un fin de semana. Y ahí vienen que pues lo invitaron. Uy, uy, uy. En ese viaje se dieron cuenta que teníamos algo. Parte 11, plebes. Ya, ya mero. Parte 11 de mi historia con mi maestro. Pues este chico fue al viaje con nosotros. Nos quedamos todos en la casa de un amigo que tiene casa ahí. En la playa andábamos juntos. Caminábamos juntos. Juntos, cosas así. Y pues todos se dieron cuenta. Cositas como hasta agarrarnos de la mano y cosas así. Entonces pues, ay, ni modo que no se dieran cuenta, pues sí. Hasta las niñas dijeron, wey, está súper bien para ti. Y yo dije, pff, yo sé. Llegamos de ese viaje. Ya vacaciones. Yo me vine a mi ciudad porque yo soy foránea. Él es de aquella ciudad. Y todo ese tiempo pues hablando. Ya formales los dos. Él renunció. Dejó de dar clases. Le pidió permiso a mi directora de la carrera para tener algo que ver con su alumna. Algo que yo, wow, se lo agradecí muchísimo. Me dijo que él sabía que iban a hablar, pero que no quería exponerme más a eso, que por eso iba a dejar de dar clases. Aparte porque traía otros proyectos. Para el próximo semestre ya todos sabían que había una alumna que tuvo algo con un maestro. Parte 12 ya. Parte 12 de mi historia con mi maestro creo que final. Ya pues para el otro semestre ya todos sabían lo de nosotros. Personas que yo ni conocía sabían que esa niña tenía algo con un maestro. O con un ex maestro. A mí me valía porque ya era algo formal. Él iba a me recorrer a la escuela, cosas así. O sea, después de todo un año de hablarnos, de aguantarnos de mucho, pues ya era hora. El semestre comenzó a principios de agosto creo. Y todos esos meses anduvimos saliendo hasta que el 6 de noviembre oficialmente me pidió que fuera su novia. Mi cumpleaños es el 5. No hagan eso niños, no lo hagan, no es buena idea. Pero bueno, pues digamos. Igual iba conmigo para todas partes, a todas las reuniones de los plebes y así. Pues todos lo amaban, güey, todos lo amaban. Tipo así, conocí a mis papás, conocí a sus papás. Era una relación súper formal. Y unos meses después decidimos terminar nuestra relación. En total casi todo fue como casi dos años. No tengo nada malo que decir de él, al contrario. Viví experiencias muy bonitas a su lado. Pero pues simplemente a veces no se da y ya. Ocho años mayor, tiene metas diferentes. Ya tengo un video de por qué terminamos. Y fin. Y fin. Y fin.